Atrás para la capitana, Daniela Pardo, lo decíamos, Laurín Morales que lamentablemente tuvo una lesión, una operación, menisco, ojo con esta llegada, ojo con esta llegada, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Sí! Bárbara Medell, el primero de golazo, sombrerito, un globito, un hopo, ¡qué gol! Se mandó la número 7 de la Unión Española para la apertura de la cuenta en dos minutos, una sorpresa para Santiago Morni Magdalópez. Sí, porque anteriormente había tenido una llegada el Chago y es precisamente después en esa contra que en una mala salida de parte, me parece, que era Daniela Pardo en definitiva, toma la pelota Bárbara Medell, mide a la portera Jael Benítez y de sombrerito nada más, por arriba de la portera Bohemia marca el 1 a 0 para la Unión Española. Acercándose un poquito más Santiago Morni en esta, tiene a Ámbar Figueroa, una jugadora muy rápida, muy técnica y que combinando con sus otras compañeras puede hacer mucho daño. Ahí está el disparo, cabezazo y golazo. Gol, sí, la capitana Daniela Pardo y ese cabezazo para poner el empate lo celebra con mesura porque es el descuento para dejar el marcador tal cual y dice ahí, está aquí, está en la mente, vamos que vamos, seguimos sumando y esto está 1 a 1, señoras y señores, vemos la repetición. Sí, un muy buen gol, bueno, ahí lo decíamos, justamente es Ámbar Figueroa quien sirve ese tiro de esquina, un centro bastante pasado pero que conecta muy bien de cabeza a Daniela Pardo para el empate de las Bohemias acá en el Santa Laura. Se valora igual su grito de gol, Coco. Quedó guardado. El juego con Benítez, ojo con esta llegada, muy bien, se interpone en el balón, el juego y ahora sí, gol. Gol, sí. Comienza todo Mariana Tiznado y me parece que fue Ascanio o me parece que fue Meder. Ahí estamos, nos confirma Tiki lo que sí es el segundo y lo revisamos también aquí. Cómo llega, cómo adelanta. Nuevamente error en la salida porque la anticipa muy bien Mariana Tiznado. Tiznado, es Nipu parece la última que toca. Le da el gol a la futbolista Bárbara Medel. A Medel, claro. Es la que toca a Medel. Porque son las dos las que van a la pelota cuando intentaba hacer algo más la portera Benítez. Pero en definitiva Bárbara Medel, la número 7 de Unión Española, marca su segundo personal del partido. Ahí está Galás, con esta llegada, Galás, infracción, la marca penal. Penal para Santiago Mornin. Cuando lo celebra además ahí Araujo. Y Paula Navarro y todo el banco, pero que salta de inmediato porque suele que Galás ingresaba al área y está complicada la futbolista Santiago Mornin, mientras que Anabel Guzmán también queda resentida en su pierna izquierda. Están realizando trabajos de elongación cuando se espera que entre la camión. Aquí tenemos la repetición. Cuando intenta hacerse un autopase, sube el engalás, va abajo Anabel Guzmán y termina haciéndola caer. Listo entonces. Se va a dar la autorización de Benavides. Está frente al balón. Ámbar Figueroa. Zúñiga en la portería. Figueroa. El remate. Figueroa. Y el gol. Gol. Sí. El empate a los pies de ella. La joven promesa del fútbol femenino nacional, Ámbar Figueroa, que anota al minuto 68 de penal con personalidad. Lo hace muy bajito. No es necesario el remate. Mira, a ras de piso el disparo. Sigue rasante con pierna derecha, casi, casi al centro del arco de la portera María Fernanda Zúñiga. Muy bien ejecutado por parte de Ámbar Figueroa. Bien ejecutado por parte de Ámbar Figueroa.